Esta noche a la 10.30 en diálogo con Ernesto López. El estamento militar ha sido humillado, ha sido humillado de una forma increíble. Para cuestión de dirigir la seguridad pública, la política de seguridad pública no pueden ser militares. ¿Qué es lo que dice? Que no puede estar dirigida la política de seguridad pública por autoridades militares. No, ¿a dónde dice eso? Porque en el artículo 159, claro, claro que dice, claramente. Ahí no dice eso. Esta es una sentencia de un altísimo contenido político, que no tiene una explicación lógica, coherente, aceptable, válida. Hay una tregua, ¿entre quién? Entre ellos, mira si la tregua se ha aplicado a la sociedad. Continúa siendo la sociedad asediada, hermano. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Esta noche a la 10.30 solo por Canal 21. Tome el control.